El gauchito, baile catamarqueño, primera. La segunda. Me acuerdo cuando era moto, cuando sabía andar al santo, cuando sabía andar al santo. La va a apoyar el camisa, digo cuando está al lavando, digo cuando está al lavando. La va a apoyar el camisa, digo cuando está al lavando, digo cuando está al lavando. La va a apoyar el camisa, digo cuando está al lavando. La va a apoyar el camisa, digo cuando está al lavando. La va a apoyar el camisa, digo cuando está al lavando.